Ahora los delincuentes se dan el lujo hasta de devolver lo robado. Esta joven espera que le entreguen unos productos en una bodega de Villa El Salvador. Mientras revisa su teléfono, nota la llegada de una moto. Baja este delincuente armado que va directamente hacia su presa. La joven solo atina a entregar su teléfono para no salir dañada. Pero la reacción del delincuente sorprende a todos. Revisa el dispositivo rápidamente y lo devuelve. Guarda el arma y se va caminando como si no hubiera pasado nada. La joven se llevó el susto de su vida. El miedo que también tienen el resto de sus vecinos del asentamiento humano Príncipe de Asturias. Los jóvenes somos como nosotros que trabajamos y llevamos a tratar de ayudar a la familia y cuando venimos a trabajar tenemos el temor de acercarnos a nuestra casa porque hasta nuestra propia casa no pueden robar. ¿Se siente segura en tu barrio? Yo ahorita no me siento tan segura como era antes. Claman a las autoridades por mayor vigilancia. Si bien este asalto no se concretó, los vecinos de Príncipe de Asturias viven con el corazón en la garganta. Tienen miedo de que la siguiente víctima sea uno de ellos.